En nombre de la Universidad, agradezco la participación de los representantes de Belcorp como expositores. La presentación se enmarca dentro del ciclo de webinars de la Feria de Empleabilidad PUC, organizada por la Dirección de Estudios de Asuntos Estudiantiles a través de su Oficina de Empleabilidad. La exposición estará a cargo de Gabriela Mato. Gabriela Mato, licenciada en Psicología de la Universidad de Lima, con especialización en recursos humanos y experiencia en las áreas de Talent Acquisition y Learning and Development. Antes de proceder con la exposición, compartimos algunas indicaciones para el adecuado desarrollo de la actividad. Agradeceremos mantener silenciados sus micrófonos. En los últimos minutos de la exposición, se estará compartiendo un enlace con una breve encuesta para conocer su opinión sobre la actividad y al término del evento les pediremos que los que deseen activen sus cámaras para una foto grupal final. Cuando gustes, Gabriela. Excelente, súper, mil gracias José. Listo, bienvenidos a todos, a todos, en verdad, estoy aquí con Tri y ella me está acompañando el día de hoy. Vamos a, bueno, hemos venido en verdad a contarles un poco más sobre Belcorp, a contarles por ahí algunos pequeños tips de cómo pueden potenciar su CV. En verdad, nosotras más que felices de estar el día de hoy, de poder ser invitada a estos espacios, poder compartir con ustedes. El hecho es que sea un espacio súper dinámico, así que si en algún momento tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario sobre cualquier cosa de las que les comentemos, por favor, los invito a levantar la mano o a escribirnos por el chat para poder hacer este espacio mucho más interactivo y mucho más dinámico. Así que nada, bienvenidos, bienvenidas a todos y todas. Bueno, les voy a presentar ahora un poquito del video de Belcorp, esto a nosotras nos encanta mostrarlo porque realmente creo que captura qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos y lo más importante que es por qué lo hacemos, ¿no? De hecho, es súper importante saber el detrás, saber cuál es nuestro propósito, qué es lo que nos motiva en el día a día y creo que este video lo transmite bastante bien. Lo que me inspira de trabajar en Belcorp es el impacto positivo en la vida de miles de mujeres. Todos los días tenemos algo nuevo por hacer. Aprender. El impacto que generamos nosotros como compañía en la sociedad. Impulsionar belleza. Cumplir el sueño de muchas personas. Saber que ayudamos a tantas mujeres. Que la gente pueda realmente cumplir sus sueños. Es la cercanía. Es la pasión con la que todos trabajamos a diario. Belcorp empezó hace 50 años con una visión de llevar belleza a la mujer peruana. En esos momentos la mente directa no se conocía y el rol de la mujer no era protagónico en la fuerza laboral. Abrimos camino con un equipo de menos de 10 personas. Impulsamos belleza para lograr realización personal. Es lo que nos da trascendencia y significado a todo lo que hacemos. Y lo mejor de todo esto es que lo estamos haciendo juntos. Nuestras consultoras, nuestros colaboradores y nuestros consumidores. Hay tres hitos claves en la historia de Belcorp. El primero, la internacionalización. Un segundo hito es la etapa de descentralización. Un tercer hito es que estamos reinventando nuestro negocio. Estamos dejando de ser una empresa de venta directa para convertirnos en una organización omnicanal. Nuestro modelo de negocio tiene la venta directa como canal estratégico. Nuestra fuerza de venta, su talento. El foco en el desarrollo de nuestras consultoras para que ellas puedan crecer su negocio y ganar más. Por último, la innovación constante de nuestros productos y nuestras marcas. Una manera de operar mucho más ágil han sido otro de los elementos importantes de crecimiento de Belcorp. Teóricamente, las compañías de venta directa han tenido una sola marca. Nosotros pasamos a tener tres. Esto nos permite realmente conectarnos mejor con las consumidoras, tener una relación más cercana, diseñar productos especialmente para ellas. El servicio ha sido clave en los primeros 50 años de Belcorp. El servicio está cuando uno piensa en una fórmula que efectivamente va a entregar los beneficios que un consumidor necesita. Cuando tenemos un producto de calidad, cuando logramos distribuir ese producto de la manera correcta. Las personas que trabajan aquí en Belcorp, cada una ha dado su corazón, ha dado su pasión para hacer Belcorp lo que es el día de hoy. Y además los resultados es el orgullo de poder estar ayudando a miles de mujeres a que comiencen su negocio propio, salgan adelante. Yo me siento orgullosa de haber pertenecido a esta compañía. Éxica, Salso y Belcorp. Me ofrecieron una oportunidad de que yo misma me valía por sí y no dependiera de una tercera persona. Yo sacara a mis hijos adelante, haber sacado cuatro hijos profesionales. Belcorp lo hace muy especial también nuestra cultura y cada uno de nuestros colaboradores, poniendo toda su pasión, energía, compromiso y perseverancia. Somos personas que pensamos que lo extraordinario sí es posible. Nos estamos reinventando cada día para satisfacer y anticiparnos a estas nuevas necesidades. Guiados por nuestro propósito, ejecutando con excelencia nuestra estrategia, viviendo nuestros valores cada día. Y luego cada uno de nuestros colaboradores poniendo toda su pasión, energía, compromiso y perseverancia, tenemos por delante otros 50 años maravillosos. Excelente, buenísimo. Entonces, eso es la esencia de Belcorp, creo. Realmente es un video bastante poderoso. A nosotros siempre nos gusta mostrarlo exactamente por esa razón. Creo que el cliente captura muy bien todo lo que hacemos en el día a día, ¿no? Y bueno, todo, realmente cada acción que nosotros tengamos, ya sea como parte del equipo administrativo, ya sea como parte de corporación, como parte de consultoras, está dirigido hacia un mismo objetivo, ¿no? Hacia nuestro propósito, que es el poder impulsar belleza para lograr la realización personal, ¿no? Entonces estamos hablando de esta belleza interna, de poder tener como estas ganas de seguir creciendo, de seguir saliendo adelante, y que nosotros, en verdad, muy de la mano con las consultoras, ayudamos a que pueda ser realidad. Un poquito de los datos sobre la empresa. Nosotros tenemos, bueno, más de 50 años de historia. Estamos presentes en 13 países, bueno, en Latinoamérica, Centroamérica y Estados Unidos, ¿no? Tenemos una sede corporativa de operaciones en Colombia, donde tenemos nuestra planta también, que se encuentra en Tocancipá, y bueno, el Centro de Innovación y Desarrollo, ¿no? En esta planta, que ahorita les voy a mostrar una foto, es espectacular, es súper grande y espero algún día poder conocerla. Se encarga de abastecer el 70% del volumen de productos que se comercializan en Belco. Y bueno, como ya conocen, tenemos nuestra sede corporativa, nuestra casa matriz, acá en Lima, Perú. Esa es la planta que les comentaba, de hecho, es una planta que pasa constantemente por auditorías, para poder cumplir con los más altos estándares de calidad, y se encarga del 70% de todos los productos que vendemos, ¿no? Todos ellos son fabricados en la planta que les comenté que estaba en Tocancipá, en Colombia. Y algo súper, súper importante que a nosotros nos encanta de Belcor, es que somos una empresa cruelty free, no testeamos en animales. Son todos los productos que tenemos, netamente son trabajados por procesos en laboratorio, por procesos químicos, justamente en esta planta que les acabo de comentar, que les acabo de mostrar. Tenemos el área enorme de innovación y desarrollo que se encarga, justamente, que cada producto cumpla con todos los requisitos indispensables para poder ser los mejores en cuanto a calidad a nivel mercado. Y bueno, hoy en día son más de 800.000 consultoras a nivel global que nos impulsan a poder vender, a poder empujar este carrito de ventas de Belcor. De hecho, ellas son el motor y gran parte, la mayor parte del volumen de venta se lo debemos a las consultoras. Otros datos súper importantes es que hoy en día somos más de 8.000 colaboradores. El 62% de ellos son millennials. Entonces, eso más o menos les da alguna idea de lo ágil, de cómo se va moviendo la empresa, de la dinámica que tenemos aquí. El 70% son mujeres. Y ese es un dato que realmente me encanta compartir y creo que transmite muy bien, no solamente que lo que decimos no es simplemente algo que tenemos como internalizado por el propósito y demás, sino que es algo que realmente se vive en el día a día, ¿no? Y que es que el 75% de las posiciones de liderazgo son ocupadas por mujeres. Y bueno, este dato de que el 96% de toda la empresa está orgulloso de trabajar en Belcom. Ahora les comento un poquito sobre nuestro modelo de negocio. Nosotros tenemos una estrategia omnicanal en donde esperamos que cada una de nuestras formas de vender pueda tener la misma experiencia para el cliente, ¿no? De esta manera, bueno, tenemos el canal de venta directa que es básicamente llevado a cabo por las consultoras, en donde, bueno, son las ventas por catálogos, en donde ellas también como van, ya tienen a sus clientes o de casa en casa para poder hacer la venta de productos. Tenemos el canal de retail, que es donde, bueno, tenemos las tiendas, no sé si por el Yoke, en el Yoke a mí se tenemos una tienda súper grande de Éssica. Y bueno, tenemos el canal de e-commerce, ¿no? Que actualmente se está implementando en Perú, en Chile, en Colombia y en México. Y gracias a esos canales de venta podemos llegar a más de 10 millones de consumidores, ¿no? En parte, bueno, muy anclado con lo que está e-commerce. Lo último que hemos hecho me parece que ha sido el live shopping, que es donde alguna embajadora de nuestras marcas hace un en vivo en alguna red social y, bueno, en ese mismo espacio impulsa que la gente pueda comprar productos a través de códigos especiales o descuentos específicos. Y bueno, ahora hablemos un poquito más de las tres marcas. Entonces tenemos Éssica que habla sobre mi expresión y elección. Esta está enfocada a un grupo de personas que por ahí ya se encuentran un poco más establecidas, ¿no? Que todavía ya ha tenido experiencia para probar con el maquillaje, ya están encontrando como la manera en la que pueden expresarse a través de él y por eso mismo nadie debe, o sea, no deben ser juzgadas por cómo lo expresan, ¿no? Y por eso mismo dice, mi expresión, mi elección. Porque cada una escoge cómo quisiera mostrarse o cómo quisiera transmitir el tema de su personalidad a través de maquillaje. Después tenemos a Level, que de hecho es una marca que de repente está enfocada en personas un poco más maduras, personas que no simplemente quieren lucirse bien, sino que también quieren saber que lo que ponen en su cara o el maquillaje que tienen, tienen componentes adicionales que van a ayudarlas a nivel de salud, ¿no? Por ejemplo, el tema de los hidratantes, o el tema de los aceites, o el tema del bloqueador. Entonces, por ejemplo, ya no solamente es que una base pueda ser una base que tenga alta cobertura, sino que también tiene que ser una base que tenga alta cobertura, pero que también te cubra o te proteja de los rayos solares. Entonces, Level es básicamente donde se une la salud, la ciencia y la tecnología. Y finalmente tenemos a Sison, que es la marca que está enfocada más en personas que recién están incursionando en el tema del maquillaje, que recién están viendo qué ponerse, cómo ponérselo, por eso tiene colores súper brillantes. Bueno, también todo el tema de la estrategia que tenemos con Sison, como está orientada a personas más jóvenes, por ahí se van a dar cuenta que en TikTok les pueda aparecer algún tipo de publicación de Sison, y bueno, por eso mismo el lema es de contigo para ti, ¿no? Porque va a estar para ti siempre. Y bueno, lo más importante en Belcorp es nuestro talento, que hace posible que podamos lograr los resultados extraordinarios que nos proponemos. Súper, súper. Buenísimo todo lo que comenta Gaby. Ahora les vamos a contar un poquito más de las oportunidades que tenemos en Belcorp y todo lo que tenemos para ofrecer a los estudiantes de la universidad. ¿Cuál es nuestra idea? Que vengan a desafiarse y crecer en Belcorp. Nosotros, bueno, como muchos ya sabrán, y como sabemos que muchos estudiantes de la universidad han participado, nosotros en octubre lanzamos nuestro programa de prácticas, así que los invitamos a todos a estar súper atentos a nuestras redes sociales, a trabajenbelcorp.biz, a todas las páginas, digamos, donde tenemos la página de Belcorp, en LinkedIn, en Instagram, en todos lados, para que puedan postular y conocer esas oportunidades. También tenemos un webinar que vamos a llevar a cabo con ustedes el 25 de octubre, para poder comentarles más novedades sobre este programa. Pero, saliéndonos un poco de lo que es únicamente los programas de prácticas, siempre tenemos vacantes de practicantes que se van abriendo a lo largo del año, o también de analistas y contratados que son más vacantes en Tri-Level, que no requieren de tanta, no requieren de experiencia, por así decirlo, ¿no? Si la tienes, buenísimo, pero no es un requisito para poder postular. Entonces, ¿cuáles son los cinco pasos del proceso del programa de prácticas, o de las vacantes en general que tenemos en Belcorp? El primer paso es la postulación. Entonces, una vez que tú entras a la página en trabajenbelcorp.biz, vas a encontrar las vacantes que tengamos, revisa el job description para ver si hace match con lo que estás buscando, y con los intereses que tienes, y por dónde quieres seguir tu carrera, y postulas. Ahí completas toda tu información, tu CV, y todos los datos que te pide la página. Y una vez hayas postulado, te va a llegar un correo confirmando tu postulación, si es que cumples, digamos, con algunos requisitos mínimos que nosotros vamos poniendo para poder formar parte del proceso o de Belcorp. Una vez que confirmen tu postulación, te vamos a enviar nuestras pruebas psicométricas. Estas pruebas psicométricas constan de dos partes, una es razonamiento numérico, y otra es de razonamiento inductivo. Estas pruebas, sabemos, me imagino que muchos de ustedes las conocen, y digamos, son pruebas que sí son un poco desafiantes, pero que buscan medir el potencial y el conocimiento que ustedes han adquirido a lo largo de su carrera, y también lo que han aprendido también en el colegio, y todos los años que han podido dar cursos y distintas cosas. Asimismo, en Belcorp estamos implementando un taller que se llama Bell Training SHL, donde una vez que ustedes postulen y se les envíen las pruebas, los vamos a redirigir a este Bell Training, para que podamos enseñarles cómo funcionan las pruebas, puedan saber, digamos, cuáles son el tipo de ejercicios que van a tener. Obviamente no les vamos a dar las respuestas, pero más o menos para ayudarlos y guiarlos cómo va a ser la prueba, y que no entren nerviosos sin saber qué les espera o qué es lo que van a conocer en estos espacios. Una vez que hayan completado las pruebas y hayan obtenido el puntaje necesario, les estará llegando un correo de que pasaran a la siguiente etapa, que es el espacio con Talento y Cultura, con Gaby, conmigo y también con las chicas del equipo. En el programa de prácticas llevamos a cabo un Assessment Center, que es una dinámica donde buscamos conocerlos a cada uno de ustedes, conocer cuáles son sus intereses, contarles sobre Belcorp, cuáles son todas las oportunidades que tienen, y también les hacemos un casito, para conocer cómo trabajan en equipo, cómo se desenvuelven, si tienen todas estas competencias que buscamos de liderazgo, de comunicación asertiva, de pensamiento estratégico, y todas esas cosas que se requieren para poder entrar a Belcorp. Luego de la dinámica tocaría una entrevista con gestión humana, que seríamos también nosotras, para poder conocerlos ya uno a uno, que nos cuenten en situaciones más específicas, y nos puedan contar cómo se han desarrollado en la universidad, o si han practicado anteriormente, o en algún curso o especialización que hayan podido llevar. Y en esos espacios también se va a validar su nivel de inglés. El nivel de inglés, nosotros siempre solicitamos un nivel de inglés de intermedio para avanzado, pero para validar este nivel de inglés no es necesario que cuenten con un certificado, con una constancia, o con algo que me diga, mira Triana, este es mi nivel de inglés. No, porque tenemos muchos chicos o chicas que pierden, tenemos muchos chicos o chicas que pierden la oportunidad de participar en Belcorp porque tienen que tener nivel de inglés básico, porque no tienen un certificado o una constancia que los respalde, pero en verdad saben comunicarse perfectamente, entienden el inglés perfectamente. Y eso es lo que estamos buscando. Que puedan comunicarse con facilidad, que puedan entender con facilidad, y que puedan también escribir y desarrollarse en inglés. Como sabemos, estos son requisitos, o es una competencia que hoy por hoy lo requiere el mercado de por sí. Nosotros como Belcorp nomás lo solicitamos. Y bueno, de haber pasado correctamente el espacio con gestión humana, y donde les contaremos un poquito más sobre las vacantes que tenemos, y cuáles son las posiciones que podemos ofrecerles, pasaría a la entrevista con líderes. En este espacio, la idea es que el líder les cuente un poco más sobre la posición, les cuente más sobre las funciones, las responsabilidades que tendrían. Algo que nos encanta en Belcorp es que el practicante tiene desafíos desde el día uno en la compañía. Desde que ingresa, obviamente con acompañamiento de los líderes, se les cuenta cuál es este desafío que van a llevar a cabo durante el momento que estén en Belcorp. Y de terminar y de pasar correctamente la entrevista con líderes, les daremos felices la bienvenida a Belcorp para que puedan desafiarse y crecer con nosotros. ¿Cuáles son las cosas, partes de los beneficios que ofrecemos en Belcorp? Primero, tú haces el cambio. Es súper importante que uno pueda aceptar las responsabilidades que tiene, aceptar los desafíos que se le dan desde el día uno, y que pueda empoderarse y sacarlos adelante. Siempre el acompañamiento del líder, porque la idea también es que ustedes puedan aprender de los líderes y de sus pares, de sus compañeros, de todos, para salir adelante. Pero estén ustedes, empoderarse, estén ustedes, salir adelante y seguir demostrando todo el potencial que tienen. Nosotros siempre decimos cuando entrevistamos a un practicante, nuestra mentalidad no es, ah, ya, es un practicante que solamente va a hacer un trabajo operativo. No, buscamos este practicante que tenga muchísimo potencial para crecer y desarrollarse en Belcorp. Buscamos que este practicante sea nuestra futura cantera de talento, y que empiece como practicante y termine siendo director de la compañía. Y tenemos muchos casos de éxito que demuestran que eso es posible. Así que, la idea es que puedan siempre desarrollarse y crecer con nosotros. Algo súper importante también en Belcorp es que la carrera nunca va a ser un limitante para ver en qué área pueden entrar. Si ustedes estudiaron psicología, pero les interesa una vacante de marketing, pueden postular. Si ustedes estudiaron derecho, pero les interesa una vacante en finanzas, pueden postular. Siempre y cuando cumplen con los requisitos que se requieren para cada posición, la carrera nunca va a ser una limitante. Obviamente, hay carreras que son más especialistas, que sí se requiere haber estudiado o estar estudiando esa carrera como una vacante legal, se requieren obviamente los conocimientos que te da la carrera de derecho, o una carrera de diseñador, que se requiere el conocimiento que te da los programas, o todas esas cosas de diseño. Pero la mayoría, que son las vacantes de negocios, nos fijamos más en el potencial y en las ganas. Uno puede ser psicólogo y querer entrar al área de tecnología y no hay ningún problema, siempre y cuando pueda demostrar el potencial que tiene dentro de esa área. Asimismo, en Belcorp motivamos muchísimo todo lo que es el movimiento interno. Uno puede entrar al área de recursos humanos, por ejemplo, con nosotros en Talento y Cultura, y luego de seis meses nos dice, oye, en verdad, tengo ganas de probar planeamiento comercial. Postura la posición y de quedar seleccionado puede rotar a otra área. No es que uno únicamente quede en la área que ingresó, sino puede probar distintas áreas que le da curiosidad. Y eso nos va a ir ayudando a también forjar su carrera e ir viendo qué es lo que realmente les gusta, dónde se sienten retados, dónde realmente disfrutan lo que están aprendiendo y lo que están haciendo día a día. Asimismo, tenemos varias herramientas de aprendizaje, como LinkedIn Learning, academias que hacemos dentro de Belcorp, para que puedan desarrollarse y forjar todo ese conocimiento que quieren tener. Y esto es súper amplio, súper abierto. Si ustedes entran a una vacante de marketing, por ejemplo, pero quieren revisar cursos o ver cursos de finanzas, lo pueden hacer. Es súper amplio, está todo el abanico de cursos. Y por último, la posibilidad de movimientos internacionales. Como comentó Gaby, en Belcorp estamos en 12 países de Latinoamérica y en Miami también. Y eso nos permite hacer movimientos a los chicos una vez que estén contratados. La verdad, eso no lo hacemos para practicantes, porque obviamente ahorita, por ejemplo, ustedes están en clases presenciales y la idea es que puedan llevar sus cursos tranquilos. Pero una vez que hayan entrado a Belcorp y se les contrata, porque nosotros ascendemos a muchos practicantes, porque como decimos en nuestra cátedra de talento, hay posibilidad de movimiento internacional siempre. Por otro lado, dentro de los beneficios tenemos el balance vía trabajo. El primero es Energy Balance. Es súper importante, digamos, que se encuentre ese equilibrio entre la vía personal y la vía profesional de cada uno de nuestros colaboradores. Por eso manejamos Early Friday todo el año, que es nuestro beneficio favorito, y es algo que realmente se cumple una, dos de la tarde, esa pan, computadoras. Y también horario flexible. Sobre todo para cuando los practicantes que sabemos que tienen clases en la universidad, y ahora que hemos regresado a la presencialidad, se pierden mucho tiempo yendo, viniendo de la universidad a la oficina, por ejemplo. Entonces se puede manejar un horario totalmente flexible, siempre y cuando coordinándolo con el líder. Pero la idea es que puedan tener también tiempo para ustedes, y que puedan organizarse correctamente. Súper. Bueno, antes de entrar a la parte de preguntas, que veo que varios nos están escribiendo para conocer sobre nuestro programa de prácticas y sobre todo lo que queremos ofrecer en Belcorp, queremos darles un pequeño overview de cómo nosotros los ayudamos a potenciar su CV. Como ustedes saben, su CV es la carta de presentación, es lo primero que nosotros como reclutadores vemos cuando ustedes postulan la compañía. Entonces, les vamos a dar seis tips para que puedan tomar en cuenta al momento de potenciar su CV, al momento de realizar su CV. Súper. Buenísimo. El primer punto es, mi CV está bien distribuido. Siempre recomendamos, y esto es súper importante, que el CV no tenga más de una página. A veces uno ha practicado anteriormente, ha hecho work and travel, o ha podido hacer algún curso, alguna especialización. Todo eso es súper importante que lo incluyan en el CV para que podamos ver qué curiosos son, qué cosas han llevado a cabo, que han podido aprender, que todo les va a servir para la práctica. Pero no es necesario que lo llenen de información, que completen las 150 funciones que hicieron en cada una de estas prácticas, porque pierde el foco. Nosotros como reclutadores queremos ver qué es lo que han hecho, si han podido practicar antes o no, o han podido llevar algún curso, alguna especialización, o han tenido alguna experiencia en un voluntariado, o alguna de esas cosas, y que nos cuenten cuál es la función principal, o más importante, o el objetivo del espacio, pero no ahonden en contarnos absolutamente todas las funciones que hicieron. También es muy importante, sabemos, muchos les gusta incluir fotos, o no, no es un requisito, no es obligatorio incluir fotos, pero si lo van a hacer, los invitamos a que sean fotos profesionales. Nos pasa que a veces nos mandan CV de chicos o chicas en la playa, o en un viaje, que obvio, salen súper bien, las fotos son lindas, pero no se presta para lo que realmente es un CV, que es para la entrada al mundo profesional. Así que los invitamos a que si incluyen una foto, sea una foto profesional. Como segundo punto, mi CV está bien dirigido. Este punto es súper importante, porque no debemos asumir que el CV funciona para todas las posiciones. Entonces ustedes, por ejemplo, entran a Belcorp, viven todas las posiciones de practicantes que tenemos, o de contratados que tenemos, y revisan el Job Description, donde sale cuáles son los requisitos o los requerimientos del puesto, y postulen, por ejemplo, una vacante de marketing. Pero en su CV, ustedes ponen que sus áreas de interés son recursos humanos, planeamiento comercial y finanzas. Entonces, ahí no hay un match entre lo que están buscando desarrollarse o en el área que están buscando desarrollarse, con lo que incluyen en su CV y en qué está dirigido su CV. Entonces es súper importante que en cada posición que ustedes postulen, o que realmente les interese, dirijan la información para que pueda ayudarlos a demostrarnos a nosotros que realmente les interese esta información. Si han realizado algún curso, alguna especialización, si han podido leer algo, un artículo, o lo que sea, que vaya dirigido a esta posición que están postulando, los invitamos siempre a poner. Tener en cuenta que menos es más en cuanto a texto, pero también es bueno poner y poder incluir todas las cosas que hemos podido hacer a lo largo de nuestra carrera en la universidad. Como tercer punto, conozco lo suficiente las empresas a las que estoy postulando. Esto es súper, súper, súper importante. Es conocer cuál es el propósito, cuál es el objetivo, cuáles son los valores que tiene la empresa a la que estoy postulando. Porque es siempre importante nosotros como candidatos hacer match con la empresa, pero que también la empresa haga match con lo que nosotros estamos buscando para nuestro desarrollo profesional. Hoy por hoy, todas las empresas tienen página web en Belcorp. Está trabajenbelcorp.biz, donde podrán encontrar, digamos, toda la información de Belcorp. Nuestras marcas, en qué países estamos, cuáles son los equipos, las áreas que tenemos, cuáles son nuestros valores. Entonces, toda esa parte que es súper, súper importante para que demuestre tanto al reclutador como al líder de la posición que los va a entrevistar que ustedes realmente están interesados en Belcorp y no están postulando por postular o porque es un requisito que tienen que cumplir con la universidad. Sino que ustedes realmente están queriendo postular a Belcorp o a la empresa que sea, porque realmente les interesa y genuinamente quieren desarrollarse en estos espacios. Como cuarto punto, tenemos Alinevalo, mi CV y mi técnicas de entrevistas. La retroalimentación es crítica en la búsqueda laboral. Entonces, pídele a tu amigo, a tu profesor, a tu papá, a cualquier persona, para que te ayude revisando tu CV y ver si efectivamente esto está bien dirigido, cumple con toda la retroalimentación que les hemos comentado anteriormente. Su técnica para entrevistas también requiere de la misma atención. Poder responder las preguntas de manera clara, poder comunicarse de manera segura, tener seguridad al momento de contar las cosas que han hecho, conocer lo que han puesto en el CV, porque nos pasa a muchos que ponen varias cosas en el CV y cuando se les pregunta, ¿Ay qué? No me acuerdo, no saben si lo hicieron, ¿Cuándo lo hicieron? Entonces, mostrar siempre seguridad, mostrar siempre este pensamiento estratégico durante las entrevistas, y poder estructurar sus respuestas de manera ordenada. Después, ¿Qué imagen estoy transmitiendo? Los empleadores están fijándose en su presentación incluso antes de la entrevista, y eso lo vemos nosotros, por ejemplo, como reclutadores. Cuando nos mandan un mail, cuando los llamamos por teléfono o algo, la manera en la que se comunican, la manera en la que nos mandan los mails, solicitan información, dan las pruebas, etcétera, desde ese momento los estamos evaluando, porque todo eso determina el perfil que ustedes tienen, y estamos viendo en este momento si hace fit con la compañía o no. Entonces, los invitamos siempre a estar súper seguros con la información que están dando, y tener una comunicación, sí, claro, obviamente cercana con el reclutador, pero de respeto y de claridad al momento de la comunicación. ¿No? Y, por último, estoy desarrollando mi red de contactos. La red de contactos es crucial. Entonces, desarrollar networking podría ayudar a ponernos en contacto con personas que estén viendo hasta directamente la posición, o que han trabajado anteriormente en algún lugar que les pueda dar, digamos, alguna referencia, o puedan recomendarlo. Siempre es súper importante desarrollar este networking. Espero que acá todos, absolutamente todos, ya hayan hecho su página de... tengan su cuenta de LinkedIn. Nos pasa mucho que nos dicen, ¡Ay, pero yo no he practicado anteriormente! ¡Ay, pero yo, cómo se llama! Solamente llevo cursos en la universidad, solo llevo cursos en la universidad. ¿Qué voy a poner en mi LinkedIn? No. Todo eso nos sirve para conocer su perfil, ¿no? Ya sea, como digo, algún curso, alguna especialización, algo que hayan leído, algún voluntariado que hayan hecho. Todo eso sirve para poder demostrar y enseñar cuál es el perfil que ustedes tienen, y ver si esto hace match con Belcorp, y con las cosas que ofrecemos en la compañía. Gracias por ver el video.